En Arlés busco mi calma, pongo aquí mi ternura. Con la fuerza de mi alma encontraré al fin mi pintura. Una comunidad de artistas anhelo, para impulsarnos juntos espero, si viven en Montevideo, caballo azul viene al pelo, con artistas de verdad, así yo lo creo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!